Muy buena gente, les habla ElHapo y hoy estamos con la otra edición que les había prometido que es la Wife Quest Esta edición me convenció un amigo, no les voy a mentir, que lo jugó, me dijo un buen juego Sí, tipo Metroidvania, ese tipo de juegos me gustan Así que esta está selladita, selladita igual que la otra Fue comprada también en Play Asia, como vimos con la anterior Vino en la misma caja, lo único que esta es la segunda que no les mostré Y bueno, se las voy a mostrar ahora para que la conozcamos Esta vez traje el señor cuchillo Para evitar despioles Y hacer más rápido Tiene que acomodar todo Despresentar cosas Igual viene sellada y viene sellada con otro filmamera Si lo ven Viene termosellada, se tiene un film Y viene termosellada Lo cual vamos a sacarle, van a ver que tiene otro plástico más Son plástico de plástico de plástico El plástico de plástico de plástico, no es broma Ahí está Esta es la parte del frente del Wave Quest Esta es la parte de atrás Costado Otro costado Aparentemente está subtitulado Acá tienen, para que lo puedan ver Dice, no sé si alcanzan Al leer acá abajo Acá abajo que dice que estaba subtitulado en inglés Manual en inglés En inglés, venía con esto ¿Qué es? Play Asia Ah, me mandaron, venían como de regalo esto Es como una fotografía No tiene nada más que una foto Esto es regalo de Play Asia No es Esto si no me equivoco Oh, se abre A ver como lo abrimos De arriba o de abajo Tiene un gancho acá Todas las ediciones se abren de una forma diferente Y esta se abre de acá arriba Es un laburo Buscar De lado se abren las ediciones Creo que tiene varias cositas Vamos hasta acá todo What? Bueno, no tiene nada más la caja Bueno, podemos ver Tiene su soundtrack El Wave Quest Original soundtrack Está todo en el estilo pixel art Copadísimo, la verdad Muy bueno Ahora lo vamos a abrir De juego Está un poco pesado Tiene un manualcito Tiene la parte de atrás Para que lo puedan ver Un poco Y miren esto que dice Wave Quest Que está como Tiene como relieve esto Pasa que no sé cómo mostrárselo Pero si ustedes A ver si se alcanza No creo que se alcanza Que tiene como un relieve De acá a este lado se ve Que tiene como un relieve Que si vos tocas Esto está como con relieve Está muy bien hecho esto Vamos a abrir El famoso CD Lo cual yo me mato Rompiendo algunas partes Y el CD Tiene una parte Que si vos Metes El cuchillo bien Lo podes abrir Como toda una persona normal Y lo comunico Que es anormal para abrir Acá puede ser anormal para abrir Están las canciones Para que bien El CD Está lindo Está lindo el CD No hay nada más que el CD Y tiene Creo que Del otro lado tiene La contratapa Muy lindo Muy lindo Muy lindo Está bueno Ninguno tiene manual Me parece Bueno eso es eso Y vamos a abrir esto Creo que no hay nada más Por lo de la revisa Ahora si Vamos a ver el juego Voy a revisar antes Para revisar Si no tiene Ningún DLC raro Ni nada raro Que si está vencido Lo voy a mostrar Y si no Se lo voy a comentar Pero No creo que haya DLC Esa era una mini edición Que estaba de oferta En PlayAsia Así que En el otro video Les mandé el link del video Si lo necesitan Dejen los comentarios Y les paso el video Ah el manual está acá adentro Está bien Tenemos El CD El manual Viene con un manual Para que vean Que no es un folleto Común y corriente Está bueno Este lado Este otro lado Tiene un manual Daron el Está bueno Mandaron el manual Está dentro del juego Está bueno Vamos a ver Tiene su manual El mapa Está muy buen dibujado Me gusta Me gusta Morio Kazan Morio Kazan A veces que siga Morio Kazan Morgan Castle Es decir Los iconitos Ahí Muy bueno Detalle de la caja También Es doble El cover Tiene doble cover Este lado Y este otro lado Está bueno Está bueno Puedes poner este cover También Está bueno It's magic Dile a Nico It's magic Hasta y tres horas Para poner el cover Recuerden esto Tres horas más tarde Diez años Mesterbi Parece una boluda Pero sepan que poner esto No es una boluda Entonces tenemos El juego trae Su caja Esta carta Que no se que es Pero está bueno Tiene un número certificado No se si será Que hubo diferentes tiradas Puede ser El manual que viene En el juego El soundtrack Y bueno La caja que vimos Y este regalo De playasia Que me mandó a mi De lo cual Está lindo Lo acepto Me gusta Es un regalo No me puedo Quejar Así que va Todo esto Lo que trae La edición Del Wife Quest The PlayStation 4 Esta edición Estaba de oferta En playasia Que la quiere aprovechar Muy lindo La verdad Una maravilla No tengo nada Que decir Recuerden Al like Suscribirse Comentar Pongan lo que quieran Todo su foro De debate Para todos los coleccionistas A todos los que les gusta Coleccionar O que quieran saber Donde comprar cosas También Espero que les haya gustado Esta otra recen Esta otra muestra Del unboxing De otra edición Coleccionista De PlayStation 4 Más van a venir Más Más adelante Están En pleno viaje O todavía faltan Porque algunas son de precompra Que es más o menos Para fin de año Pero Seguiremos todavía Con el canal Y todo lo que se pueda hacer Así que Espero que les haya gustado Y Se despide el Japón Muchas gracias a todos Bye bye Más adelante Más adelante Más adelante